Ven aquí y deja amarte Antes que el alba rompa de luz del cielo Que hoy es jueves, jueves eterno Y con olor a besos Ven acércate Que no haya distancia Entre mi pecho y tu seno Que mis manos curan Tus dos medias lunas Mientras te beso Ven aquí y abráchame El ayer quedó atrás Y el mañana es un sueño Ven acércate Que no haya distancia Entre mi pecho Y tu seno Entre mi pecho Y tu seno Ven aquí y abráchame Que no haya distancia Y tu seno Que no haya distancia Te beso